Gloria al Señor porque estamos aquí una vez más que vamos a adorar la hermosa presencia del Señor creyendo que cuando nosotros adoramos el Espíritu Santo de Dios se manifiesta yo te voy a invitar a que si tú me estás viendo sintonizando en cualquier parte del mundo no lo sé, te vayas a un lugar íntimo y comencemos a adorar al Señor con estas hermosas alabanzas que estoy segura que van a edificar tu casa, amén así que vamos a adorarle al Padre, Gloria al Señor, gracias Señor Espíritu Santo anhelo siempre estar cerca de ti yo sé que te he fallado presencia y descuidado ven y limpia todo lo que hay en mí yo sé que te he fallado tu presencia y descuidado ven y limpia todo lo que hay en mí y como paloma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado que me voy como보 2020 como fuente de agua de tu y pico de就是 ya mi ser ya más de fuego ven y pululíbame ven y pul curdame yo sé que te he fallado como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado y quemé Como fuente de agua viva Es así mi ser y llama de cuerpo Y muy digno amé Gracias Señor Adore, adore a Jesús Adore al Rey de Reyes, Señor de señores Gracias te doy amado Dios Gracias Jesús Quiero conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Yo sé que te he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Como quemé Como fuente de agua viva Es así mi ser y llama de cuerpo Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Con quemé Como fuente de agua viva Sacia todo lo que hay en mí Llama de cuerpo Ven y purifícame Llama de cuerpo Ven y purifícame Llama de cuerpo Ven y purifícame Gracias Señor Gracias Padre Aleluya Damos la honra y la gloria Al que se lo merece Al Rey Eterno Siga adorando al Señor amado Siga adorando al Señor Siga adorando al Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Te adoramos Señor Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeña Que al tú tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con quien comparar Con quien comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Señor Señor gracias Gracias por tu misericordia Gracias Señor Por tu misericordia Padre Por tu misericordia Gracias Amado Dios Por tenernos Amado Padre Este día de hoy En este lugar Señor Te alaba mi alma Señor Te glorifica mi alma Señor Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias Padre Por todo Señor Gracias Señor Redime el corazón De alguien hoy Señor Toca el corazón De alguien hoy Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Pero qué misterio existe Que a mí duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Aleluya, gloria, gloria al Padre Amados hermanos Tenemos que seguir adelante Buscando más del Señor Ahí donde usted está Dígale al Señor Señor, aquí está mi vida Dígale Señor Te necesito en mí Toca mi corazón Toca mi alma Toca todo de mí Lléname Señor Fortaléceme Señor Dame esa fuerza La fuerza que necesito Para seguir Dígale Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Señor Tú estás haciendo todo Padre Como tú indicas Que hagamos Señor Todo Señor Como tú quieres Que hagamos Padre Gracias Gracias por todo Jesús Gracias por tu gran amor Amor y misericordia Padre Gracias Señor Aleluya Gracias Padre Aquí estamos adorando Aquí estamos adorando Amor y misericordia Padre Aleluya 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 Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Padre Seguimos amados Seguimos Amor y misericordia Padre Háblale, Señor, aquel que escuche Dale respuesta Esa respuesta que buscan Que anhelan Háblale, Háblale, Padre Sí, Señor Gloria Y perdonar Aleluya Rey de reyes, Señor de señores Te adoramos, Señor Amén Él es bueno Él es bueno y hermoso Maravilloso Gracias, Señor Gracias Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Sienta el Padre Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande es tu fidelidad La fidelidad La fidelidad La fidelidad de Dios es tan grande Que a pesar de tus fallas Sigues aquí Que a pesar de tu fidelidad Que no le buscas como le debes de buscar Él aún extiende su misericordia sobre ti Y sobre los tuyos Y sobre los tuyos Haz que la atmósfera en tu casa cambie Adora sin importar las veces que ha faltado al Señor Y solamente adórale por su fidelidad Dile al Señor, Señor, tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Dile al Señor Enprochen Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo a Jesús Que murió Por salvar al más picador Yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús me dará Amados El Padre Está contigo Muchos de ustedes Han creído que el Señor los ha dejado Muchos han pensado que el Padre los ha dejado Pero Él no te ha dejado Ni te dejará Nunca Me hace llorar esta alabanza Quiero que sepa Que todo aquel que necesite de Dios Sepa que el Señor está ahí Diga en este momento Tú estás aquí Tú estás aquí Usted le puede ir diciendo al Señor Tú estás aquí Quiero sentirte Quiero que hagas algo en mi vida Visualice al Espíritu Santo ahí Visualice los ángeles del Señor ahí Y empiece A dar alabanza al Padre Empiece a exaltar los atributos del Padre Vamos a adorar con esta alabanza nuevamente Y quiero que usted sienta y escuche esta alabanza Y quiero que usted ame La cruz de Jesús En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Don murió mi Jesús Por salvar al más vil Hoy yo siempre amaré En el monte de esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tiene suma reacción Pues en ella llevó El cordero de Dios Y de mi alma la condenación Dígale al Señor Yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús me dará En la cruz de Jesús Do su sangre vertió Escuche Hermosura contempló sin par Pues en ella triunfar Y a la muerte venció Y mi ser Y mi ser puede santificar Vamos a amar Yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Diga Mi corona Jesús me dará Yo seré Yo seré Siempre fiel A la cruz De Jesús Diga Sus desprecios Con Él Llevaré No se canse Y algún día Y a feliz Diga Con los santos En luz Adoraremos Para siempre Su amor Y a ver Siga adelante Yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús Te dará Te dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará A veces nos sentimos mal por estar luchando tanto en esta tierra Pero es porque su carne sabe Que la perfección vamos a encontrar allá arriba Con Él Yo quiero hoy motivar a alguien a que se levante Levántese Busque de Dios Busque de Dios Llénese Llénese de Dios Mis amados En este momento Hay muchas personas Tomando este tiempo para distracciones Pero usted y yo lo estamos tomando para adorar al Padre Deje lo que está haciendo Y vamos a meternos todos juntos Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar por medio de estas plataformas Aún también los cristianos Usamos las plataformas que están hoy actualmente Para adorar a Dios Para arrodillarnos Para sentirlo Porque a veces Nadie nos apoya En lo personal Pero a veces nos apoyamos desde la distancia Usted y yo Nos apoyamos Y sentimos juntos la presencia de Dios Váyase a su cuarto Váyase al baño Váyase a donde sea Y vaya a la fuente Y dígale Aquí vengo Quiero que me llenes Quiero que me des de beber Dígale Dame de beber Danos de beber Escucha Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Diga Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos dígale va Dame de beber Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Necesito adorar 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 ¿Tienes crime? Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Padre, y Él le dará, y Él lo levantará, y Él le fortalecerá, dígale hacia el Señor, eso dígale al Señor, Señor, estoy cansada, y por eso vengo aquí, y dígale Señor, vengo a la fuente, vengo a la fuente, a esa fuente Señor, que me llena, que me sacia, que me da fuerza para seguir, porque hay momentos que solamente, es la fuerza de Dios que te ayuda a avanzar, gente que piensa en suicidarse, es porque no tiene, es agua viva dentro de sí, Aleluya Dígame Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Cuantos son suficientemente humildes de decir, necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Gracias Señor Gracias Padre Dígame Dígame Me dygame Dígame 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 V21 Dígame Me Dígame 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 Mán Y Dígame Las manos me sostendrán Así dice el Señor Jesús te fortalece Él te fortalece En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza de adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza de adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso De Jesús Jesús En el nombre de Jesús Es a Jesús a quien usted le alaba Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza de adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Señor Señor En el nombre maravilloso 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 De Jesús Amén Es alabanza de adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso Maravilloso De Jesús Sí Él es nuestro Rey Él es Jesús de Nazaret Quien desea a Él Gracias Señor Damos gracias al Señor Honra y gloria a Él Que se lo merece Al Padre Al Padre A Jesús de Nazaret Y al Espíritu Santo Que está aquí con nosotros Damos honra y gloria Al Eterno Aleluya Aleluya Que Dios me lo bendiga Amados hermanos Gloria Gloria